De las prestaciones que reciben los trabajadores, seguramente que esta es la de mayor impacto. Cuando un trabajador no recibe aguinaldo, seguramente que se hará una serie de cuestionamientos y de reflexiones, no solamente por el monto económico que deja de recibir, sino sobre todo, ¿por qué en esa temporada? Pero por otro lado, todos sabemos que 2020 es un año sui generis, es un año atípico, es un año especial en el que la pandemia ha sacudido a los negocios, ha mermado los recursos financieros de los patrones y más de algún patrón nos ha hecho algún comentario. Oye, en este año por la situación económica tan difícil, ¿se podrá pagar una cantidad menor de aguinaldo? Y por otro lado, algunas empresas dicen, oye, yo aunque quiera pagar, no tengo la liquidez, no tengo el recurso. Y luego tenemos una serie de variantes que durante el año hemos vivido, como es el caso de personas que se han enfermado y que han tenido que confinarse en sus hogares sin ir a trabajar. Y le entonces nacen algunas preguntas, oye, ¿y ese tiempo no trabajado computa para salario, para guinaldo? Por otro lado, hay una serie de permisos que se han otorgado por razones propias de cómo está la situación económica en el país. Entonces, esos permisos, que muchos son sin goce de sueldo, se computan para efectos del pago de aguinaldo. Y tenemos una serie de interrogantes que José David y yo comentábamos. Vamos a invitar al licenciado Astroberto Bañuelos, que prácticamente es el especialista para este tema. Él, como ustedes saben, ya ha estado en otras pláticas en este canal, y orgullosamente les digo que tiene el primer lugar en el canal de YouTube en mirar sus videos. El que más vistas tiene, tiene cerca de 3,000 vistas en tan solo dos meses, es el de consideraciones en torno a las personas consideradas vulnerables. Ese programa en particular nos enorgullece muchísimo y felicito mucho al licenciado Astroberto Bañuelos, porque al día de hoy ustedes lo pueden checar ahí en YouTube, tiene cerca de 3,000 visitas adicionales a las que ese día tuvimos en este canal y en Facebook, que también se transmitió. Entonces, el licenciado Astroberto es verdaderamente una de las personas que más nos suben el rating con algunos de los videos por lo interesante de los temas que trata. Y este tema de esta tarde es precisamente uno de esos temas de alto impacto, uno de los temas más sensibles. Y desde luego, con él, vamos a ver que el aguinaldo no ha existido desde siempre. Hubo un momento en la Ley Federal del Trabajo en que se incorporó. Y vamos a ver cómo ese aguinaldo, esa prestación, es fundamental que los patrones lo paguemos y lo paguemos en tiempo. Y que tomemos también una serie de precisiones que seguramente él nos va a hacer, porque luego hay mucha confusión la fecha límite de pago. Hay quienes dicen, oye, el aguinaldo págalo al día del vencimiento que es el 20 de diciembre de cada año. Y cuando revisa uno los textos técnicos como el que van a ver con el licenciado Bañuelos, oye, eso no dice la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo dice que lo pagues antes del 20 de diciembre. Y antes del 20 de diciembre es el 19. Entonces hay una serie de precisiones técnicas, una serie de precisiones jurídicas, una serie de conceptos que es importante que repasemos, que conozcamos, para efectos de que, número uno, los trabajadores puedan recibir la prestación que conforme a ley les corresponde, ni más ni menos. Si es más, mejor, porque la Ley Federal del Trabajo nos dice que hay prestaciones, pero son prestaciones mínimas. Si el patrón está en posibilidades de otorgar más, qué bueno que lo haga. Entonces, vamos a empezar con el licenciado Austraberto Bañuelos. Ustedes saben que él es el director de su propia empresa, Bañuelos y Salazar, asesores y promotores sociedad civil. Es una firma especializada en temas de capacitación. Cuando las personas que estén conectadas y en sus empresas requieran un especialista en determinación de las pensiones, él es el número uno a nivel noroeste. Y en este tema, pues, mucho le agradecemos que se haya tomado el tiempo en estar con nosotros esta tarde y sobre todo en compartir su experiencia y los consejos que nos va a dar. Austraberto, buenas tardes. Bienvenido nuevamente. Gracias por apoyar este canal de educación financiera. Los micrófonos son todos tuyos y te estamos escuchando atentamente. Gracias, José. Gracias, David, por invitarme otra vez. Por los elogios, José, ya te ganaste una botella de vino. Nada más hay que poner flecha cuando la tomamos. Realmente, este, te excediste en eso. Lo que hago es tratar de estudiar, estar al pendiente de las modificaciones, de los criterios que se están emitiendo por los tribunales competentes, a efecto de ir teniendo claridad respecto de los temas. En esta ocasión vamos a hablar del aguinaldo. Cuando José me lo propuso, le dije, oye, es mucho tiempo, una hora, para hablar del aguinaldo. Sin embargo, remeditándolo, le dije, creo que sí podemos utilizar una hora para ver con más detenimiento los aspectos que involucran a esta obligación. No vamos a entrar a los antecedentes históricos de esta prestación o su traducción etimológica, ¿no? Vamos a ubicarnos simplemente, rápidamente, en lo que corresponde a nuestro país para determinar cuándo nace la obligación de pagar el aguinaldo. Podemos remortarnos al siglo pasado, pero estamos hablando no de muchos años, o la mitad de un siglo, que allá por diciembre, el 10 de diciembre de 1968, el presidente, en aquel entonces, el licenciado Gustavo Díaz Ordós, envió al Congreso de la Unión una iniciativa con una nueva Ley Federal de Trabajo, la previa data de 1931, estaba vigente todavía en esa fecha, en 1968. Sin embargo, se consideró necesario crear una nueva. Y así es, en esa fecha, desde diciembre de 1968, se envió al Congreso de la Unión una iniciativa. Respecto del aguinaldo, se dijo, el pueblo mexicano celebra algunas festividades en el mes de diciembre que lo obligan a efectuar gastos extras, lo que no puede hacer con su salario, porque éste está destinado a cubrir las necesidades diarias. Fue la justificación que se dio para crear el aguinaldo. Así, cuando se publica la ley, esto fue hasta prácticamente año y medio posterior a cuando se mandó la iniciativa, esto se publicó hasta el primero de abril de 1970. Se llevó todo un año, más de un año, en 1969, y los cuatro primeros meses del 70 a estudiar, viajar, en aquellas épocas quienes estaban involucrados, a viajar por todo el continente y conocer cómo se manejaba el derecho laboral en cada país. Se publicó la actual ley de 1970, el primero de abril de ese año. Sin embargo, su vigencia iniciaría a partir del primero de mayo, con excepción de dos artículos, el 71, que corresponde al tratamiento de la prima dominical, el pago que hacemos a los trabajadores que laboral en el domingo, y el artículo 87, que es el relativo al aguinaldo. Entonces, podemos precisar que la obligación patronal de pagar a aguinaldo inició el primero de julio de 1970. Antes de esa fecha no era obligatorio, las empresas daban lo que consideraban suficiente, de acuerdo a su posibilidad. El texto original, integrado por dos párrafos, se indicó, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anal que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días por lo menos. Y el segundo párrafo decía, los que no hayan cumplido el año de servicios, tendrán derecho a que se les pague en proporción al tiempo trabajado. Liguemos este texto con el espíritu, lo que se dio como justificación en la iniciativa, y hubo muchos patrones que dijeron, ok, voy a pagar el aguinaldo, pero nada más a quienes estén laburando cuando lo pague, esto es en diciembre. Y hubo, por ese motivo, muchos conflictos, muchos juicios que se tramitaron inicialmente en las juntas de conciliación, pasaron a los tribunales, y llegó al punto que la Suprema Corte tuvo necesidad de emitir una jurisprudencia precisando que la obligación de pagar el aguinaldo anal de las trabajadoras antes del 20 de diciembre comprendía únicamente a aquellos que estuvieran laburando en la fecha que se liquida el mismo. O sea, quienes hubieran salido antes con justificación o sin justificación, no tendrían derecho a recibir aguinaldo si no estaban laburando a la fecha de su liquidación, de su pago. Así estuvo ese criterio desde que fue vigente el 1 de julio de 1970, hasta que por esta jurisprudencia se movieron los sindicatos sobre todo y lograron que en 1975 se reformara este artículo, el artículo 87, para incorporar dentro del segundo párrafo lo siguiente. Y voy a leerlo completo de cómo quedó a partir de la reforma publicada en el diario oficial el 31 de diciembre de 1975. Es muy similar, indicando los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. El párrafo reformado fue el segundo y quedando así, los que no hayan cumplido el año de servicios independientemente de que se encuentren laburando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuera este. Así ya se rebasó la jurisprudencia y esta hubo necesidad de emitir una nueva. Primero, debemos denunciar cuatro reglas fundamentales que deben cubrirse. Deberá pagarse antes del 20 de diciembre. ¿Cuándo es antes? A más tardar el 19, no hay duda, no el 20. En este punto incluso ha habido equivocaciones de las autoridades cuando fijan los anuncios en el periódico que dice debe pagarse a más tardar el día 20, ¿no? Lo correcto es antes del día 20 y esto equivale a más tardar el día 19. Puede pagarse hoy, puede pagarse mañana, pero no debe de rebasar del día 20, a más tardar el 19. Luego, equivale a 15 días de salario por lo menos. ¿Esto qué significa? De que los patrones pueden dar una cantidad en días superior a los 15, ya sea que lo hayan concedido a través de sus contratos individuales, de un contrato colectivo o de la costumbre. Si han dado más de 15 días, consecuentemente deben de atenerse a esa cantidad de días. Los 15 es por lo menos lo que deben de pagar los patrones por este concepto. Y, desde luego, lo que se quedó es que se pagará la parte proporcional conforme al tiempo que hubieran trabajado cualquiera que fuera ese tiempo durante el año. Y lo que ya repetíamos, se pagará independientemente de que estén laburando o no a la fecha de liquidación. Esto es, aquellos trabajadores que ingresan a principio del año, se van en febrero, marzo, abril, cuando se vayan, por cualquier motivo, tienen derecho a que se liquide la parte proporcional. De las cuatro normas generales, no hay duda en cuanto a la fecha que debe liquidarse más tardar. En cuanto a que se paga en cualquier momento, no hay duda. Donde quedan ciertas confusiones es en cuanto al tiempo. Dice, se pagará en proporción al tiempo trabajado. ¿Y esto qué significa? Medimos por mes, medimos por día, medimos por semana y nos estamos yendo a determinarlo por día. Podemos deducir y podemos contabilizar los días que conforman el año. Y así, podemos determinar que el tiempo efectivamente elaborado, aunque el trabajador no haya ido a la empresa, no haya realizado ninguna actividad material o intelectual, hay días que se consideran para efecto de computar como parte del tiempo trabajado. Y así, estos son los días de descanso semanal. Recordemos que, conforme al artículo 69, por cada seis días de trabajo, el operario, el trabajador, tiene derecho a uno de descanso con salario completo. Igual, los días de descanso obligatorio, los que están relacionados en el artículo 74, también el trabajador tiene derecho a descansar esos días y a recibir su salario. Los días de vacaciones, el artículo 76 al 81, nos establece las reglas para el pago de vacaciones. Luego, tenemos también otro concepto que son los días de permiso por paternidad. La ley obliga al patrón cuando uno de sus trabajadores tiene, no él, sino su esposa, tiene un hijo, tiene derecho a que el padre haga un descanso de cinco días. Estos conceptos son derechos que tiene el trabajador en los cuales, sin laborar, tiene derecho a recibir salario. El salario es un concepto bien importante que nos va a determinar si lo incluimos o no esos días. Cuando la regla general podemos ubicarla en que si el trabajador recibe salario, aunque no trabaje ese día, tiene derecho a que ese tiempo, esos días, se junten como parte del tiempo laborado para efecto de alineado. Luego, lo podemos ampliar a cualquier día que la empresa le conceda como permiso al trabajador para que no vaya a laborar si le pagamos salario. También lo debemos de considerar como parte del tiempo trabajado. Y luego entra un aspecto también relacionado con lo que señalaba David, el tiempo que se haya pagado salario como una prestación o no una suspensión, sino que se haya pagado salario durante los periodos que se determinó el COVID, la emergencia sanitaria. Si la empresa le dio al trabajador por recomendación o por el motivo que haya sido el derecho a no asistir, la prestación de no asistir por motivo del COVID y le pagó salario, entonces ese tiempo también se considera para el cálculo de la edad. El tiempo no laborado, ese también empieza a ser factor de discordia, si quiere. No se va a tomar como tiempo trabajado y por lo tanto se puede deducir de este las faltas injustificadas. Cuando el trabajador por cualquier motivo no asiste a laborar y no lo justifica, no lleva la incapacidad médica, no hay ningún otro motivo que ampare su ausencia y le descontamos, le estamos descontando el salario, esos días no cuentan para el cálculo de la edad. Cuando también le damos permiso, pero sin goce de salario, esos días tampoco cuentan. Cuando el trabajador incurre en una infracción, en algo indebido dentro de esa empresa y lo sancionamos suspendiéndolo de las labores sin goce de salario, esos días tampoco cuentan para efecto de aguinaldo. Y luego entra un punto muy importante, los días de suspensión están relacionados en los artículos, el 42 y el 427, que regulan la suspensión. Uno, la suspensión individual y el otro, la suspensión colectiva. En el caso de los motivos, de las causas que se señalan como suspensión de la relación laboral de manera individual, son las relacionadas en el artículo 42 de la ley del trabajo. Y aquí es importante que si se da cualquiera de esos motivos, de esas causas, la empresa no tiene obligación de pagar salario, el trabajador no tiene obligación de prestar el servicio. Si no paga salario, tampoco se pagan las prestaciones relacionadas o derivadas del salario de la prestación del servicio, tampoco se pagan. Y las que vienen relacionadas como causas de suspensión son la enfermedad de contagios del trabajador. Aquí no estamos hablando específicamente de la de COVID. El COVID tiene un tratamiento específico, no como COVID, sino como emergencia, emergencia o contingencia sanitaria. Si el trabajador se le sostenió sus labores por haber contraído una enfermedad contagiosa, pues tampoco cuenta. Una causa más frecuente es la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o una enfermedad no profesional. Lo que conocemos ordinariamente como enfermedad general, cuando el trabajador se enferma, va al IMSS, va al Seguro Social y obtiene certificado de incapacidad por enfermedad general. Todo el tiempo que el trabajador esté amparado con certificado de incapacidad por enfermedad general, no cuenta para el cálculo del pago diagonal. Cuando el trabajador es detenido, es hecho prisionero por haber cometido un delito, si tiene sentencia absolutoria, todo el tiempo que estuvo detenido, pues quedó en suspenso la relación laboral. No se concluyó ese tiempo. Si fue la condena, la sentencia fue condenatoria, pues hay motivo para dar por terminado la relación laboral. Pero mientras tanto, mientras fue absolutoria del momento que es detenido a que lo liberan porque no hubo delito que se le pudiera imputar, ese tiempo queda en suspenso la relación laboral. Tampoco cuenta para el cálculo del agonaldo. El tiempo, otra causal, es cuando el trabajador es arrestado por una infracción administrativa, que lo detienen, queda prisionero uno, dos, tres, cuatro días, y ese tiempo no cuenta también para el cálculo del agonaldo. Cuando a un trabajador, otra causal, cuando el trabajador es comisionado para ejercer alguna actividad de las contempladas en la Constitución, hablando de censos, hablando de que sean concejales a algún tribunal, etcétera, tampoco ese tiempo que no está laborando, le damos permiso, queda en suspenso la relación, sigue siendo nuestro trabajador, pero durante ese tiempo no corren las obligaciones patronales de pagar salario ni las consecuencias de esto. Otras causales de suspensión son cuando los trabajadores son nombrados representantes ante alguna comisión, como la de los salarios mínimos, como la de participación de utilidades, que hace mucho ver era más frecuente porque había comisiones regionales. Ahorita realmente son contados los trabajadores que podrían caer en ese supuesto. Otro motivo que está señalado en el artículo 42 que se suspende la relación laboral es cuando el trabajador no cuenta con los documentos que son necesarios para ejercer su actividad. Un chofer que necesita licencia específica y se le vence, mientras no la tramita, podemos suspender la relación laboral. No tenemos obligación de pagar los salarios y ese tiempo también lo podemos deducir, lo podemos descontar para efecto de la UNAL. Luego, la ley, en la ley se incorporó el concepto de los trabajadores por temporada. También les contaremos solamente el tiempo que estuvieron laborando dentro de la temporada específica. Y por último, se estableció también una causal de suspensión, es cuando a los padres se les concede un permiso motivado porque uno de sus hijos tenga cáncer. La ley del Seguro Social establece que se le deberá otorgar a los trabajadores una licencia, ya estamos hablando sin goce de salario, es un causal de suspensión, cuando los padres tienen hijos con cáncer se les van a dar permisos que van a ser de hasta 28 días y no más de 364 en tres años. Esos días originados por ese motivo tampoco cuentan para el cálculo del tiempo del pago de aguinaldo. Y luego viene, desde el 2012, se incorporó la causal de suspensión por concepto de contingencia sanitaria. Esto fue derivado de la que tuvimos en 2009. Hasta el 2012 se estableció, se agregó un artículo, el 42 bis, dentro del capítulo de suspensión de la individualidad de las relaciones de trabajo. La regla general está suspendida la relación laboral, es no pago salarios porque el trabajador no viene a prestar servicios, es la regla general. Sin embargo, en el artículo 42 que refiere a la contingencia sanitaria, estamos hablando que también hay una suspensión. Sin embargo, aquí nos establecieron una obligación de pagarle una indemnización al trabajador hasta por un mes. Aquí empezamos a ver las diferencias del concepto salario u otros conceptos. Indemnización no es salario. Consecuentemente, en sentido estricto a los trabajadores, siempre y cuando hubiéramos registrado diferente el concepto del pago que hicimos por un mes por la contingencia, si no lo registramos como salario en estricto derecho, no tenemos obligación de computar ese tiempo para efecto del pago de un año. Aquí sí es necesario diferenciar sentido estricto de derecho y el aspecto específico de la empresa. En qué condiciones estamos, cuál es nuestra política, cuál es la relación que tenemos, cuál es nuestra posición económica para determinar si podemos o no considerar este tiempo, hablando del periodo en que el trabajador estuvo ausente por motivo del COVID, si lo vamos a considerar o no con parte del tiempo laborado por efecto del AINAL. En sentido estricto, repito, no tendrían la obligación de computarlo. Sin embargo, debe ser decisión específica de cada empresa determinar si lo descontamos o no. Quienes redactaron el artículo 429, indebidamente, incorrectamente utilizaron el concepto de indemnización, lo cual no debe utilizarse porque la indemnización es el pago que hacemos como reparación del daño que le cruzamos a la otra parte, involucrada en un contrato. En el caso de COVID, el patrón no fue responsable de la emergencia o de la contingencia sanitaria, consecuentemente no tenía obligación de pagar indemnización. Podría ser cualquier otro concepto, menos indemnización, tampoco salario, porque está suspendida la relación laboral. Lo cierto es que el trabajador recibió algo de dinero y aquí otra vez repito, depende de cómo lo hubieron registrado, tendríamos o no la obligación. Si lo registramos como salario, yo no tendría duda en decir, deben de considerarlo para el cálculo de pago de AINAL. Si no lo registraron, lo dejo en decisión de cada empresa, dependiendo de sus circunstancias, de sus condiciones específicas, para determinar si lo considera o no. Y aquí estaríamos hablando ya de los aspectos más genéricos en cuanto al tiempo. ¿Cuál vamos a considerar? ¿Cuál no? Y todavía me faltan otros dos conceptos que es importante meditar. Los días de incapacidad, cubiertos por certificados emitidos por el IMSS. Recordemos que hay tres posibilidades. Una es que el trabajador esté cubierto por una enfermedad general, ya lo mencionamos de manera general, por maternidad y por riesgos. Básicamente por enfermedad, no hay duda que ese tiempo, lo vamos a descontar. Está contemplado dentro del artículo 42, ya lo mencionamos. No hay duda de que si el trabajador se enfermó, le expidieron certificado de incapacidad por enfermedad general, lo vamos a descontar. No hay duda. Pero nos queda, ¿y qué pasa si a la trabajadora le expidieron un certificado por maternidad? ¿Cómo? A un trabajador o trabajadora le expidieron un certificado por riesgo de trabajo. Lo vamos a descontar, sí o no. Sobre el primer concepto, enfermedad general, no hay todavía un criterio específico en relación al pago de aguinaldo. Sí hay un criterio jurisprudencial en el sentido de que lo podemos descontar. El tiempo de incapacidad por enfermedad general del pago de vacaciones, la prima vacacional. Los mismos argumentos que están plasmados en esa jurisprudencia se pueden aplicar para el pago de aguinaldo, no hay duda. Sin embargo, no hay nada absolutamente respecto de el tiempo cubierto por certificado de maternidad ni por riesgo de trabajo. Aquí es una opinión personal en que ese tiempo lo podemos deducir partiendo de que cuando se expiden estos dos certificados a la trabajadora o a los trabajadores, se les paga con el 100% del salario de cotización. Recordamos también en este sentido que el salario base de cotización, esto es por el cual se pagan las cuotas al seguro social, se integra con básicamente su cuota diaria, la parte proporcional diaria de prima vacacional y la parte proporcional diaria de aguinaldo. De tal manera que cuando el trabajador le paga al instituto una incapacidad por maternidad o por riesgo de trabajo, le está pagando ya allí la parte proporcional diaria del aguinaldo. Consecuentemente, desde mi punto de vista, esos dos conceptos pueden excluirse también y pueden considerarse como tiempo no elaborado porque ya el instituto le está pagando, le está pagando la parte proporcional diaria de aguinaldo. Repito, de estos dos conceptos no hay ningún antecedente, no hay ninguna tesis, con excepción de arriba de trabajo, si hay. Sin embargo, considero que no se hizo una interpretación armónica o tal, viendo todas las disposiciones legales que aplican, en este caso, lo que es el concepto de salario diario integrado, que se maneja por parte del Seguro Social. Así, podríamos suponer de que, podemos deducirnos, suponer de que el tiempo por maternidad, por riesgo de trabajo, también los podemos descontar. En su material, por allí, el que va a quedar aquí registrado en esta exposición, vienen algunas tesis relacionadas y la relación de artículos de la Ley del Seguro Social, de la Ley Federal del Trabajo, aplicados a estos conceptos. La única diferencia, en el caso de maternidad y de riesgo de trabajo, es cuando el trabajador percibe un salario superior al topado. La Ley del Seguro Social maneja un salario topado de cuando más 25 veces el salario mínimo. 25 veces el salario mínimo como tope máximo de cotización. El salario inferior es el mínimo general de la zona. Ahora, el Seguro Social, igual que las autoridades fiscales, incorrectamente, indebidamente, han estado ampliando, no el concepto salario mínimo para establecer topes, sino que están refiriendo al valor humano. Y aquí nos ubican en una problemática para las empresas. Hablando de esos trabajadores que tienen el salario superior al topado, consequentemente, si el Seguro Social le paga al trabajador hasta ese tope, el patrón tiene la obligación de considerar la diferencia entre ese tope y el salario real para aquellos trabajadores que perciban arriba de ese tope salarial. Serían las únicas excepciones que consideraríamos en el caso de maternidad y de riesgo de trabajo. Luego, entraríamos al otro concepto, la determinación del salario para el pago de Arnaldo. Aparentemente, esto es sencillo, sin embargo, no es así, porque el concepto salario ha estado, a través de los años, determinado de manera muy irregular, muy confusa, porque intervienen varias circunstancias que nos han llevado a no tener un concepto muy preciso, muy claro de lo que es el salario. Ahora, recordemos que tan solo en la Ley Federal de Trabajo tenemos la definición del salario para efecto del pago de utilidades, tenemos un concepto de salario para el pago de la primera integridad y el concepto genérico de salario remunerador, el salario con el cual pagamos el servicio. Luego, por fuera, tenemos la Ley del Impuesto sobre la Renta que nos mantiene en un concepto más genérico, no únicamente salario, sino los ingresos en total que recibe el trabajador cuando se establece una relación laboral. En este sentido, hay que recordar que la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un concepto de ingresos dentro de los cuales va el salario. Cuando establecemos una relación laboral, se derivan con el trabajador obligaciones en cuanto a remuneración por conceptos diferentes. Uno de ellos es el salario, pero adicionalmente el trabajador recibe indemnizaciones, recibe prestaciones legales, básicas, que están calculadas, deben calcularse en función del salario que percibe. Sin embargo, muchas autoridades han hecho una mezcla, una interpretación confusa del salario que se materializa también en el pago de diversas prestaciones y hablando de, en este caso, de la vinagre. Voy a tratar de ser lo más sencillo, lo más claro, para que las empresas tomen decisiones respecto de qué voy a determinar, qué voy a calcular, qué voy a tomar como base de salario para el paro de la vinagre. El artículo 84 de la Ley del Trabajo establece el concepto de salario. Esto es, el salario está definido y que dice la ley, se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, es el concepto más común, lo que le pagamos al trabajador como cuota diaria. Pero hay otros ingresos que recibe el trabajador, que son gratificaciones, percepciones, habitación primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador. Aquí viene el aspecto muy importante que nos va a definir, que es el salario que se entrega al trabajador por su trabajo. Y hay algunas cantidades que recibe el trabajador que no necesariamente son por su trabajo. Recordemos los premios de puntualidad, los premios de asistencia que se los trabamos porque vaya a la empresa de manera puntual, de manera consistente y así están esos premios. No necesariamente son por su trabajo, pero ojo, pueden convertirse en parte integrante del salario. Tenemos que ser cuidadosos respecto de las características generales del salario. Si nos atenemos exclusivamente a esta definición, entraríamos a ciertos conceptos que no son necesariamente parte de las aquí enunciadas. Voy a referir mínimas a las primas. Cuando se hizo esta ley, seguramente los... redactores, por ejemplo, las primas pensaban en la prima vacacional y en la prima dominical. Sin embargo, omitieron considerar la prima de antigüedad. La prima de antigüedad se va, se paga cuando el trabajador se va. Consecuentemente, la prima de antigüedad, a pesar de que aquí se diga de manera general primas, la prima de antigüedad no la vamos a considerar porque se pagó ya cuando el trabajador se fue. En fin, este tipo de detalles provocan, otra vez, como les digo, mucha confusión. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que para determinar cuál va a ser el salario, tenemos que apoyar en el artículo 84, que nos refiere a que son todas esas cantidades que le entregamos al trabajador por su trabajo. Tenemos que irnos también al artículo octavo de la ley para definir qué es trabajo. Trabajo es, dice, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material. Y luego, tenemos que también relacionar el concepto jornada. Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Entonces, son tres conceptos que vamos a considerar cuando paguemos, cuando determinamos el salario. Es el trabajo y la jornada y la cantidad a recibir. Lo que vamos a considerar para efecto del cálculo de Aguinaldo es toda la cantidad que le entreguemos al trabajador de manera ordinaria, no extraordinaria, que sea permanente, no eventual, que sea continuo, que sea regular, que sea periódico cada semana, cada día, cada semana, cada mes, cada trimestre, en fin. Y que sea invariable, que sea la misma cantidad. Esas características vamos a revisar qué le entregamos al trabajador y si entran dentro de esa definición, dentro de esa categoría, dentro de esas formas, dentro de esas cualidades, entonces lo vamos a considerar es el salario por el cual, por el que vamos a tomar como base para el pago del Aguinaldo. Y aquí viene algo muy importante. Vamos a determinar cuál es el salario, ya sin confundirlo con el salario base de cotización con el cual le pagamos las cotas al IMSS, al Infonavit, porque recordemos, el salario base de cotización IMSS, Infonavit, en él ya va la parte proporcional diaria de Aguinaldo. No podemos incrementar o considerar el pago de Aguinaldo con algo que ya está considerado en el salario base de cotización IMSS. Entonces, tenemos que separar, tenemos que identificar cuál es nuestro salario remunerador con el cual le estamos pagando al trabajador su trabajo dentro de una jornada ordinaria. Y desprendido de esto, de cómo le pagamos, pues hay tres tipos de salario. Aquel a quien, al trabajador le pagamos una cantidad fija, constante, ordinaria, cada semana, cada día, y eso es un salario de cuota diaria. Allí, cero dudas, ese es el que tomaremos como base para el pago de Aguinaldo. Y tenemos otro, que es el salario variable. Aquel es el que está compuesto por ingresos totalmente variables, como su nombre lo dice, comisiones, destajos, etcétera. Y esos salarios, vamos a sacar un promedio para determinar cuál es el salario que le vamos a poner para el pago de Aguinaldo. Y luego tenemos la categoría de Mixto. Aquel que está conformado por una cuota base, más prestaciones variables. Igual, vamos a tomar la cuota fija, le agregamos las partes variables y con él determinamos el salario. Pero, repitiendo, no confundirlo con el salario base de cotización INSS. Es diferente, si quieren poco, pero es diferente. aquí, pasen ustedes una revista a todos los pagos que le hacen al trabajador y determinen con qué sueldo le voy a pagar a mi trabajador. tienen que considerar no nada más en la cuota diaria, sino con los que cantidad le estoy entregando al trabajador de manera ordinaria, constante, permanente. Y esos, esos conceptos son parte integrante del salario para efecto de Aguinaldo. sé de que muchas empresas algunas prestaciones a pesar de que lo hacemos de manera cotidiana, ordinaria, no lo están considerando. Quiénselo, medítenlo, si sigo con lo tradicional o no los considero. Lo legal, lo estrictamente legal es revisar qué es lo que le entrego al trabajador de manera constante, ordinaria, permanente, cotidiana y eso es salario y ese es el que vamos a tomar como base para el pago de Aguinaldo. Es un tema muy, muy complejo esto de determinación del salario para cualquier efecto, pero las características generales no hay que perderlas de vista para poder determinar con qué cantidad le voy a calcular el pago de Aguinaldo a mis trabajadores. Durante la exposición pueden hacer preguntas, ahí me las están registrando. Hay algunos casos que los legisladores incluyeron respecto de trabajadores especiales en la ley, solamente mencionan dos. Debemos entender que en cualquier caso que se establezca una relación laboral, en cualquier caso que tengamos trabajador, le debemos de pagar la proporción del Aguinaldo que corresponde al tiempo trabajado. simplemente lo hicieron los legisladores porque son incorporaciones recientes, así se menciona ahora a los trabajadores del campo y a las personas trabajadoras del hogar donde nos remiten, nos ratifican, nos reiteran de que debemos de pagarle a Aguinaldo en función del tiempo trabajado y considerando el salario según las características que les he estado mencionando. cuando prescribe, o sea, cuando termina la obligación de pagarle Aguinaldo a los trabajadores. La prescripción es una figura jurídica que refiere a la pérdida o adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo. Ya indicamos que el Aguinaldo debe pagarse a más tardar el 19 de diciembre. Es exigible a partir del día 20. Antes del día 20 el trabajador no puede llegar y decir oye, apágueme el Aguinaldo. Lo podrá hacer del 20 de en adelante. Luego, si no lo pagamos, vamos a suponer el caso hipotético que no lo pagamos a más tardar el día 20, 19. Y el trabajador de allí a partir del día 21 porque la prescripción corre a partir del día siguiente en que el derecho sea exigible. Esto sería en el caso de Aguinaldo a partir del día 21. Si del 21 de diciembre del 2020 al 20 de diciembre del 2021 durante ese año el trabajador no lo exige, se prescribe su derecho. Si llegara el 22 de diciembre, el 21 de diciembre del 2021 le podríamos decir oye, mi hijo, ya prescribió tu derecho a reclamar el pago de Aguinaldo. Esa es la regla que existe para la prescripción en el caso de Aguinaldo. Tenemos que considerarlo cuando hagamos la retención para pagar que el trabajador pague la pensión alimenticia por la cual haya sido condenado por un juez. Entonces nosotros como patrón tendremos la obligación de retenerle la parte que corresponde al porcentaje que haya indicado el juez cuando estemos pagando el Aguinaldo. También lo vamos a considerar en ese sentido. Así que revisen en sus empresas cuántos trabajadores o trabajadoras porque se da el caso fueron condenadas a pagar pensión alimenticia cuando estemos pagando el Aguinaldo vamos a deducir el porcentaje que el juez haya determinado. En cualquier juicio hay dos partes hablando del juicio laboral uno del trabajador y otro del patrón. Si el trabajador hace un reclamo respecto de una prestación cualquiera que sea o de algunas que están bien definidas y el patrón dice no es cierto lo que dices no opera la regla general que el derecho existe en el sentido de que quien afirma prueba en materia laboral no el que va a aprobar el que va a acreditar es el patrón porque tiene los documentos para ello. Así que tenemos que guardar todos los documentos todos los recibos que tengamos para acreditar en cualquier momento de que pagamos el Aguinaldo. Así está expresamente señalado en el artículo 184 y 804 de la ley del trabajo. Si no pagamos el Aguinaldo no hay una sanción específica en la ley sin embargo hay un artículo que dice los no previstos como sanciones pues serán castigadas con multa equivalente a 50 y a 5 mil veces el valor del valor de la UMA y hay un artículo de 992 que dice que cuando una infracción involucre a varios trabajadores la sanción será por cada trabajador. Así que tenganlo presente relacionando el tema anterior de la obligación de conservar los documentos que acrediten el pago de que si no lo tenemos ante una inspección nos van a ser acreedores a sanciones que van en este 2020 de 4 mil 344 a 434 mil 400 pesos por trabajador a quien no le viéramos por quien no acreditemos haberle pagado el Aguinaldo. Las inspecciones que está haciendo la Autoridad Estatal del Trabajo lo que piden invariablemente es el acreditamiento del pago de diversas prestaciones y una de ellas es el Aguinaldo. Tengamos los documentos a la mano para no vernos inmersos en el fincamiento de sanciones. Por último salvo lo que diga David tenemos el tema fiscal en cuanto que el Aguinaldo está exento hasta 30 días de salario mínimo así dice la ley del impuesto sobre la renta sin embargo igual que la gente del seguro social las autoridades hacendarias están remitiendo a el AUMA entonces hasta 30 días del valor de la UMA el Aguinaldo está exento no le vamos a retener impuestos por el excedente si se hará el impuesto correspondiente. Aguinaldo Aguinaldo Aguinaldo